Que les va a encantar, como a nosotros, porque de verdad que no hemos empezado ya, tenemos el estomón así, encogidito, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias a Dios. Me alegro mucho. Bueno, hoy en la mañana de hoy tenemos una receta, una preparación sencilla, fácil de hacer, este, muy digamos así como, entre comillas, casera, bastante sencillita. Bueno, hoy vamos a hacer unas pequeñas brochetas de calamares con colas de langostino, ¿ok? La vamos a acompañar por la parte de encima, este, vamos a colocar un pequeñito de aderezo, también de caviar, ¿ok? Para un color vistoso, más llamativo. Y, este, con la misma concha del camarón, este, que eso se hace como más rápido en casa, se hace como una mantequilla. Con la concha del camarón y con los tentáculos del calamar, ¿ok? También se puede hacer, este, especies, un chinchurro. Claro, para aprovechar todo. Bueno, vamos a colocar una lista de ingredientes que sé que ustedes deben estar muy pendientes allí de esta rica receta. Y, bueno, la podemos hacer con una ocasión bien especial. Cuatro palamares pequeños, seis colas de langostino, medio pimentón rojo, medio pimentón verde, una cucharada de zumo de limón, una cucharadita de perejil picadito, aceite, oliva, sal y pimienta y muchas ganas de comer. Bueno, muy bien. Ok, primero aquí tenemos aquí unos palitos de tura. Nosotros le dicen pincho también, no hay tipo de problema, pero en casa les puede decir. Aquí tenemos aquí un trozo de pimentón, es muy fácil de colocar, primero colocamos, yo primero coloco el pimentón, ¿ok? Coloco ya el calamar. Pero, ¿estás ahí también colocando colores diversos? Sí, diversos, sí, puedes colocar verdes, rojos, no hay problema. Ok, también puedo colocar también si quieres pimentón amarillo también existe. Claro, gracias a esa combinación. Tenemos aquí ya el calamar previamente limpio y cortado en aro, en anillo, le dicen también. Ok, colocamos aquí un pedazo de cebolla. Que también eso combina con un poquito de blanco. Sí, el trozo de cebolla, el tamaño de eso queda a criterio de nosotros, de la persona como tal. En el caso mío debe ser muy grande, muy pequeño, pero yo no puedo. Sí, a ver, o desaparecer un poco. Sí, señor. Aquí tenemos el langostino, preferiblemente se le deja la cola, conforme se va aquí con los amigos, ¿ok? ¿Por qué la cola? Sí, es más vistoso, como le da como más categoría, ¿ok? Más resaltadé, sobre todo trinchamos, ¿ok? Por esta parte aquí. Es importante también ver cómo se hace el trinche, que no sea por otro lado, sino de esa manera que no se desarme. Sí, porque acuerden que el camarón y los cardamars, todo lo que es fruto del mar, tiene un tiempo de cocción. Claro, muy rápido. Sí, su cocción es muy volátil sobre todo, ¿ok? Ponemos otro poquito de cebolla, colocamos aquí si quiere otro poquito más de cardamars, de nuevo colocamos el langostino, el langostino, ¿ok? Colocamos aquí, damos un poquito de fuerza hacia adentro, ¿ok? Para que esté todo bien compacto. Exactamente, colocamos de nuevo otro poquito de pimentocito y listo, ya tenemos nuestro primer brochetas. ¿Lochetas o pinchitos? O sea, colocamos un sartén, yo prefiero, yo siempre normalmente uso mucho aceite de oliva, ¿ok? Y lo pongo en las planchas, para que no se pueda observar. Es un plato realmente sencillo, fácil de hacer, no es nada difícil, ¿ok? En casa lo podemos realizar. Este es uno de los tantos pasapalos que... ¿Se dan en los talleres? Sí, en los talleres juntamente con la chef Elena. Ok. Ok. Este, también luego de esto, le dura máximo cuatro minutos, ¿ok? Ok, prácticamente veinte y vuelto. Sí, porque ¿qué pasa? Si tú lo pasas, después de cuatro minutos, él queda como chicloso. Y sobre todo el calamar, que queda muy gomoso. Muy gomoso. Yo creo que le da chance de hacer otro pinchito, ¿verdad? Porque uno debe tener que salir corriendo del estudio con el pincho, cuando los muchachos... También lo podemos hacer solo de calamar, ¿ok? Colocamos el calamarcito aquí, podemos colocar otro pedacito más de pimentón. Pudieran combinarlo también con algunos trocitos de carne. Sí, lo puedes hacer misto. Claro. ¿Ok? Por ejemplo, hay personas que no son alérgicos a los frutos del mar. También lo podemos hacer con carne y pollo. No hay ningún tipo de inconveniente. Ok. Eso queda al criterio de la persona, ¿ok? O del comenzar en este sentido. Ajá. Ok. Vamos aquí. O incluso el evento, porque a lo mejor, ahorita que se están acostumbrando muchas bodas en la playa, es un día bien interesante. Sí, sí, sí. Que mire, que sea parte de los costapalos, ponen ahí, digamos, un chef, haciendo sus brochetas, o cada quien arma sus brochecitas. Se hace un evento, exactamente. Y es especial. Sí, sí, señor. Ok. Siempre volteamos, ven el color que está tomando. Siempre se coloca zumbos vegetales entre gustados. ¿Por qué? Porque el vegetal al momento de rosquizarse, o como decimos ahora, la cocina, de quemarse, da un sabor adicional. Ok, y eso lo estamos buscando, ok, entre el paladar de la persona, como tal. Claro, a veces combinar siempre el cimentón y el cebocho, le da mucho color. Sí, señor. Y desprende ese aroma tan especial y el gusto que le da. También lo pueden combinar sobre el cimentón y cebolla. Hay otro tipo que es un picante, que se llama padrón. Lo pueden interceptar con un padrón también, un picante junto con los frutos del mar, o con proteína, porque aquí es la proteína. Ok. Tiene un sabor entre lo picante y a veces los frutos del mar, que es el cruz de dientes que estamos buscando, como tal. No, y adicional, este es un plato que puede ser de dieta sin ningún problema. Las personas que se conviven, que tengan un problema, bueno, agarran sus pinchitos, los tienen congelados, de ahí prácticamente va directo a la planta. De verdad que sí, de verdad que sí, pero no hay ningún tipo de inconveniente. Mira, esto es un pasajalo sencillito, mira, no quita mucho tiempo, ven que ya está casi listo ya el primer pincho. Este, el camarón eso también está rápido, el calamar también está rápido como tal. Ok. Este, también lo puedes acompañar con cualquier tipo de salsa, con cualquier tipo, por ejemplo, puede ser una mayonesa saborizada. Ah, qué lindo. Ok. También con la mayonesa que yo uso y se preparo la mayonesa con el picanteco del sushi. Excelente. No se recuerdo el nombre. Ah, ok. Pero del, 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 del guacame. El guacame. El guacame. Entonces la mezclo las dos y con eso en los maricos me parece que queda mucho. Sí, 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 excelente. Después hace una mayonesa saborizada, una mayonesa picante. Con ajo también. Con ajo, una salsa milibla. Ok. Con lo que tú más prefieres y lo que más te llame la atención como tal. Sí, bueno, estamos pendientes que me avís en chiquedazes que me ibas a avisar porque el otro no pude asistir al curso de cocina china, de cocina árabe que van a estar haciendo un poquito. Porque aquí Willy dice que no le gustan mucho los pinchos, o sea que me los como yo solita. Bueno, Ale, mira. Que no hay ningún problema. Él lo puede hacer de pollo. Claro. Que no le gusta de, de los frutos de hermano. No, no, yo ahorita apenas termina el negro, salgo corriendo con mi pincho y ellos verán cómo hacen el pincho. Sí. Ok, también lo puedes acompañar con un chimichurri, a la hora le puedes colocar así una copita de zumo del jugo del limón. Ok. Ok, lo puedes comer otro jugo del limón que te da un toque ácido también al pincho. Claro, que va muy bien con los maricos y eso. Sí, exactamente. Ok, ya tenemos uno aquí ya previamente elaborado. Ok, como por ahora se van nuestros compañeros, nuestros amigos, están evidentes. Ok, ¿qué pasa? Ya está listo esta preparación. Yo voy a colocar esto para acá para que podamos. Y bueno, la presentación. ¿Podrías ayudarme en la cocina? ¿Va bien? Yo creo. Sí. Podemos colocar uno aquí. Ok. Ok. Y este que lo tenemos listo también, lo retiramos y lo colocamos de este lado. De ese lado. Ok. ¿Tú trajiste acá algo para acompañarme? Sí. Que habías hablado de la mantequilla esa. Sí, sí. Bien rica. Esta es la prima concha del langostino. Nosotros al pegar el langostino lo colocamos en un sartén. Ok. Le colocamos mantequilla y le colocamos cebolla previamente. La cebolla como quemada o rostizada. Ok. Eso lo ponemos a cocinar aquí y después lo agregamos aquí con el picadillo del calamar como tal. Muy buenito. Sí, señor. Bueno, señores, yo voy a probar mis pinchos y ustedes no se vayan porque ya regresamos desde aquí, desde Canal Ideal. Gracias, señor. Bueno, gracias a ti y gracias a todos.